para aprovechar este día es de tiempo que Dios no permite reunirnos los días van pasando nuestra jornada en la tierra cada día que pasa no vuelve y es que podamos ser entendidos en lo que es nuestra necesidad en esta hora vamos a leer San Juan capítulo 6 estamos continuando nuestro tema toma el librito y cómelo San Juan capítulo 6 el versículo 30 dice así todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera versículo 44 ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día en el día postrero oramos un momento Señor Jesucristo gracias por este día gracias por la fortaleza que nos das la provisión en nuestra jornada en la tierra para cada una de nuestras necesidades y a la misma vez y a la misma vez Señor gracias por proveernos el anhelo el deseo de poder prestar atención a la necesidad de nuestra alma a la propuesta tuya de compartir tu vida eterna de liberarnos Señor de este gran poder de engaño manifestándose en este día tan sutil tan invisible e indetectable Señor a la capacidad humana ninguno de sus logros de los humanos podría detectarlo pero gracias Señor porque en este día cuando hay gente que desea realidad contigo tú has provisto los medios para ello por lo tanto eso nos alegra saber ello solamente ayúdanos a ser muy diligentes muy respetuosos a tu palabra muy respetuosos Señor a tu amor que ha provisto Señor a la revelación de tu palabra pero también respetuosos Señor al esfuerzo al sacrificio y a la valentía de cada creyente para querer identificarse en este día con tu palabra que ningún espíritu puede entretenerlos y darles contentamiento fuera de la realidad a la que tú has llamado a cada uno Señor que podamos experimentar esa gran realidad tomando lugar en nuestro corazón donde se haga firme Señor el objetivo final que nos propones que nunca sea Señor apartado nuestra visión de ese objetivo y confiando en ello Señor con gran alegría te damos muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios las bendiga hermanos gloria a Señor bueno una alegría ver a cada hermano respuesta al compañerismo que Dios nos permite tener debemos nosotros preguntarnos siempre a Dios cuál debe ser nuestra actitud con respecto a ello estamos en un mundo donde las cosas de Dios poco nos interesa como actuar pero Dios envió su palabra para darnos entendimiento la necesidad de que no sea errada nuestra actitud que podamos reconocer el tiempo exacto en el que estamos viviendo y la posibilidad de nuestra liberación como este joven que estaba en la prisión con pena de muerte y la mamá suplicó tanto por él que bueno el gobernador fue a la celda a ver qué pasa a ver qué posibilidad habría para ese muchacho y bueno este muchacho estaba tan rebelde en una actitud tan indiferente que cuando entró el gobernador y le dijo quiero hablar contigo sabes que no me moleste no quiero hablar con nadie y bueno y todas esas cosas por más que el gobernador lo insistió lo votó de la celda y bueno el gobernador salió diciendo él escogió pues él hizo su escogencia no se puede ayudar mamá quiere ayudarlo yo quiero ayudarlo pero él no quiere ser ayudado no tiene la actitud correcta al que lo podría ayudar entonces es lo mismo nosotros estamos tal vez en una realidad más terrible que una celda solo porque nacimos aquí nos parece que es normal nos hemos acostumbrado a esto que nos parece que es normal pero no hemos sido el ser humano según la biblia no ha sido creado para eso entonces cuando Dios nos visita se requiere que prestemos atención a la propuesta de liberación que podría cambiar nuestro destino pero nuestra actitud indiferente nos haría perder la posibilidad cuando salió el gobernador todavía preguntó al policía y hoy ese loco quien es que viene a hablar conmigo que loco digo ha sido el gobernador que el único que podría afirmar mi perdón y lo voté que opción después de eso que opción entonces igual hoy usted y yo tenemos que hacer eso en la tierra porque hay necesidades en esta tierra cada uno tenemos nuestros propios objetivos y la manera en la que enfocamos nuestras acciones según nosotros mejor pensamos que podríamos tener los recursos para nuestra jornada terrestre pero a todas esas cosas Dios lo visitó con su palabra y esa visita a usted y esa visita a cada hermano de una otra manera Dios arregló las cosas que nos encontremos que nos conozcamos gente que experimentó la misma realidad de encontrarse con su palabra y tenemos hermanos de diferentes lugares y eso es nuestra súplica de que Dios nos libre de la actitud errada en esta hora con respecto al compañerismo que nos provee con respecto a poder tener reuniones y compañerismo con hermanos de muchos lugares gente sencilla gente simple tal vez pero de una otra manera moviendo sus corazones en una fe elevada para querer visitarnos para querer estar con nosotros y no solamente pues nuestros hermanos a través de la transmisión pero aún gente elevándose un poquito tal vez con un deseo un poco más y aún viajando algunos entonces esas cosas debería una vez más digo haber una pregunta en nuestro corazón como debe ser mi actitud en esta hora señor como debe ser mi actitud porque nos estamos encontrando no con gente importante pero con gente que se encontró con el importante con gente que tuvo un encuentro con el importante aleluya pues esa debe ser siempre aquello que debemos preguntarnos entonces cada vez que yo veo que usted viaja y no tiene que viajar hermano usted debe examinar debe examinar la mejor posibilidad de estar en un culto si tal vez a veces usted considera que de repente el viaje lo va a cansar y todo por el estilo y mejor sería pues un poco más cerca bien lo importante es que usted asimile las cosas que se hagan en esa reunión si usted considera que en su corazón Dios le pone el deseo de que podría ayudar en la reunión bien pero nunca haga las cosas por rutina por tradición ni por compromiso ni por presión de nada porque para mí no me preocupa predicar con un culto de dos personas yo predicaría igual y usted podría igual disfrutarla en su casa en su lugar no es esa las cosas que deberíamos administrar nuestra vida y nuestra fuerza nuestro tiempo de una manera más sabia pero si usted ve que se para ese tiempo está en su corazón pues para nosotros es una gran honra un privilegio que ya nos permita tener compañerismo y verlo a usted viajar pero no lo haga tal vez como que tiene que ir o tiene que hacerlo que a veces es cansado no disfruta bien las cosas que lo disfrutaría mejor en su lugar pero si tiene los medios bien no hay problema no es cierto cuando Dios nos permite y nos provee los medios no hay problema podemos ir a un culto tal vez de un fin de semana a Argentina tal vez a Milagro tal vez de acuerdo a lo que Dios nos provea el tiempo los medios de acuerdo a su fe no es como que alguien tiene la fe correcta viene una terrible fiebre no necesito nada él tiene la fe para eso pero el que no tiene la fe dice no tengo que tomar nada pero no tiene la fe para ello hermano después está por ahí todo por el suelo revolcándose tiene que examinar la clase de fe que tiene y ser realista y luego cuando se debe darse cuenta ni por una fiebre tengo fe no y tal vez toma su pastillo o algo pero tiene que decir así no debe seguir la situación yo debo crecer debo ir más allá de eso pero tampoco va a querer engañarse que tiene lo que no tiene pero esas cosas que Dios permite esos golpes a veces es para examinar nuestra condición en la que estamos en nuestra fe ¿no? porque el profeta sí dice pues si no tenemos fe ni para una fiebre vamos a tener fe para el rapto ¿no? entonces pero tampoco vamos a empezar de frente con fe de rapto es una conquista primero tal vez conquista un dolor de oído ¿no? o a veces conquista nada más la molestia que los moquitos le hacen o a veces tiene que conquistar la molestia que el clima le hace ¿sí? entonces va conquistando va conquistando y su conquista se eleva tanto que al final llegará a esa fe perfecta aleluya entonces estamos en un día donde no debe ser desperdiciado nuestro tiempo debe ser aprovechado de una manera muy eficaz dije que ese es nuestro nuestro anhelo no somos somos creyentes que al conocer la palabra de Dios nos damos cuenta que no es la rutina no es un lugar lo que cambiará nuestra vida es la actitud que tengamos hacia lo que Dios ha provisto lo cual es la revelación de su palabra que usted le ponga mucho corazón a ello tal vez no tiene la posibilidad de viajar y de juntarse pero aún en su casa pues ponga mucho interés mucho corazón para la palabra de Dios y si su fe crece definitivamente pues usted puede volar más alto que ello porque a veces uy quiero estar en la reunión para a veces a veces se meten problemas porque a veces gasta lo que no tiene la fe para gastar porque es cuestión de fe no de todo voy allá y luego está con el problema y ahora que hago con esto y que hago con lo otro el que tiene fe no se hace problemas como si nada pero el que no tiene fe tiene que ser sabio se da cuenta a veces gasta aquello luego no tiene la fe para y luego tiene problemas y pensando que no Dios no da problemas sino que es que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra realidad por ejemplo que pasa si yo tal vez nada más tengo unos 200 dólares pero estoy decidido que tengo que tener un carro se da cuenta tal vez pueda comprar uno de juguete pero mi realidad no es con 200 dólares no es la realidad de un carro real y no tengo ni por qué desesperarme tengo que hacer frente a mi realidad se da cuenta entonces pero cuando ya tal vez tengo unos 200 mil dólares y me pongo triste podré comprar o no podré comprar un auto bueno no hay ni por qué preocuparse ahí es cuestión así es en lo natural también es en lo espiritual lo mismo entonces queremos que usted opere en sinceridad nada en presión nada en compromiso humano ni porque el que dirán Dios se agrada cuando usted hace las cosas con mucha alegría Dios se agrada del dador alegre en cada área si usted va a un culto no vaya ahí tengo que ir porque no fui toda esta semana que dirán si no voy a esta semana usted usted tal vez va pero en los registros de Dios eso no existirá porque Dios nunca aceptará un sacrificio que no sea con alegría de corazón aleluya gloria al Señor entonces esas son las cosas muy bien vamos entonces a seguir nuestro tema y estamos viendo como es que esta edad de Esmirna son cosas invisibles inconscientes nosotros somos a las cosas que este enemigo invisible al ojo humano está obrando en este día según la Biblia nos declara y tiene un plan el bien hecho bien secreto y que definitivamente el mundo de los humanos está muy lejos de captarlo pero Dios abrió los siete sellos Dios abrió los siete sellos y para mostrarnos a aquellos que querrían agradar a Dios entonces aquí vamos a entrar en una realidad muy tremenda porque cuando Satanás avanza coloca su engaño y su semilla errada en la edad de Éfeso bajo su jinete en su caballo blanco entonces él necesita esa simiente hacerlo crecer y la edad de Esmirna que era era el nutrimiento era el sol era el agua la humedad el riego que necesitaba esa semilla para hacerlo poderoso entonces una de las cosas vimos muchas verdades que en la edad de Esmirna Satanás busca sembrar muchas de ellas es el mundo de mediadores el mundo y vimos que eso ha tomado lugar en el mensaje el mundo de que el profeta regresa de que el que va a hacer la obra es William Branham de que el que va a dar la voz del arcángel es William Branham otros que el que va a dar la voz del arcángel es la novia si es la doctrina la supuestamente más alta en el mensaje que voz de aclamación es el mensaje es el mensajero que voz de aclamación es el profeta pero en realidad voz de aclamación es el mensaje que yo le entregó al profeta es la revelación de los siete sellos desde el primer enfoque no es así cuando la gente dice voz de aclamación es el profeta no, no así no enseñó el mensaje voz de aclamación es la revelación de los siete sellos eso podemos lo hemos visto en mensaje del rapto y en varios mensajes pero la siguiente cosa donde ya se va más lejos del significado es que voz del arcángel es la novia ¿no? o sea metiendo al hombre siempre metiendo al hombre en el cuadro ¿no? y luego que dirán que es trompeta de Dios pues ya si ya fallaron en la segunda si en la primera se falló un poco en la segunda ya más ¿no? en la tercera pues ¿eh? ¿no? como algunos diciendo que voz del arcángel eres el presidente de Estados Unidos por ahí alguien va a decir que es Putin y alguien por ahí que el papa no sé qué y tantas mentiras y tantas ideas ¿no? todas esas cosas puede parecer a veces un chiste o causar risa o tristeza de cuánto se va la gente de su entendimiento correcto pero en realidad es un plan del enemigo para apacar la fe entonces vimos como es que esos espíritus que están ya metidos en el mensaje que la Biblia profetizaba pero ya están espíritus hablando de que el profeta regresa vimos que sus diablos estaban en Herodes y su gente luego estaban en Saúl y su gente ¿sí? hablando que el profeta regresa y que una carga y un caballo esa doctrina del caballo blanco viniendo a cabalgar y que hay que tener un caballo listo de Mahoma ¿sí? entonces gente que tenía ese espíritu esa unción de Mahometano entonces porque el profeta dice cuando la gente salió del paganismo salieron del paganismo pero su gusto no se perdió por lo tanto que muchas cosas del paganismo que ellos no se podían despojar lo colocaron en el cristianismo entonces muchos simpatizantes de Mahoma les gustó eso del caballo blanco pues que ahí para que el caballo en Mahoma entonces pues también dijeron ahí está un caballo blanco que hay que cabalgar buscaron basta que hallaron una cita listo eso es todo ¿se da cuenta? igual como Roma que hay una de Mateo 28 y 19 eso es todo otros que hay que hacer una carpa una gran catedral como ese espíritu vino y les golpeó a Pedro una casa para ti una para Elías una para Moisés el sistema denominacional ¿sí? y cada uno tiene esos conceptos en el mensaje los otros que quitarían la Deidad a Jesucristo todo eso está en el mensaje ya no es profecía es cumplimiento de profecía es hoy día se ha cumplido esas escrituras que ya están en el mensaje si las cosas erradas que la Biblia profetizó que estarían en el mensaje ya están quede lo correcto porque ya está ahí ya está esa doctrina de que el profeta retorna ¿no? que los diablos y las brujas con Saúl se unieron para querer y para desear ese deseo ¿no? del mundo del infierno subía ese deseo a uno que no era puesto por Dios para rey uno que estaba fuera de su lugar entonces predicadores cuando no son puestos por Dios el diablo viene y los unge con esa misma unción no es con una nueva con esa misma unción de que el profeta Samuel tiene que volver de nuevo y él es la solución el regreso de él soluciona todas las cosas Dios no me escucha estamos derrotados estamos mundanos nuestros jóvenes derrotados todos mundanos no podemos cambiar solución que el profeta regrese como Samuel un profeta como Samuel regrese pero para ello hay que unirse con diablos con brujería con hechicería se da cuenta no vi un profeta que la visión que quien lideraba la iglesia era una bruja y todos estamos pensando en los días del profeta era Roma y sus denominaciones pero ahorita es en el mundo del mensaje esa bruja liderando ve usted a predicadores de mensaje a gente en el mensaje que busquen el retorno del profeta y de esa manera quitar el protagonismo de Jesucristo el único líder de Jesucristo la única jefatura Satanás es muy astuto porque en esta fase de Esmirna él busca ser fuerte esas cosas se da cuenta entonces esas cosas están ahí se detendrán no crecerán será más fuerte porque nadie detuvo a Saúl eso tomó lugar se da cuenta y que tuvieron y fue tan poderoso y no se unió Saúl no buscó cualquiera y mandó a sus mensajeros a sus líderes a sus jefes ese poderoso reino de Saúl movió a toda la jefatura de Israel a todos los líderes de Israel observe ahí en primera de Samuel a todos los líderes Vamos a buscarlo. Es primera de Samuel. Segundo de Samuel. Es el segundo libro de Samuel. Es el segundo libro de Samuel. A ver. Para leer estas cosas. Primera de Samuel 28. Ya está. Vamos ahí. Muy bien. Primera de Samuel. Capítulo 28. Dice. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Zunem. Y Saúl juntó a todo el ejército y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl. El campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová pero no, pero Jehová no le respondió. Ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. ¿Cómo es que Saúl a la hora de la batalla con David era muy valiente? Y así hay. Una persona que tenga espíritu errado con el cristiano correcto será muy valiente para pelear. Predicadores para predicar con predicadores que quieran hacer las cosas correctas. Con ellos van a ser muy valientes para pelear. Pero cuando se trata con el enemigo no pueden. ¿Se da cuenta? Entonces siempre son temerosos con el enemigo. Hasta que un día va a llegar a esa batalla final. Y van a entrar en desesperación. Y no van a hallar respuestas de Dios. Dice el verso 6. Se consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. No había forma de que Dios le respondía. Entonces Saúl dijo a sus criados. ¿No? A sus líderes, a sus súbditos. Buscadme una mujer que tenga espíritu de dominación. Como la palabra de Dios no responde, ahora busquemos otros medios. ¿Se da cuenta? Como no podemos por la vía de la palabra de Dios, por el mundo de Dios, entonces busquemos otros medios. ¿Para qué? Para que el pueblo no perezca. Para que el pueblo no se destruye. Para que, en otras palabras, para que la iglesia, el reino de Israel, que él sabía que ese reino ya estaba desbaratado. Que ese reino no era según el plan de Dios. Pero él, para mantenerlo ante los ojos de la gente, y siendo que Dios no le responde para ayudarle en ello, entonces, él apela a estos espíritus de brujería. ¿Se da cuenta? Para mantener nada más su reino. Quiere no ser acabado, quiere no perder su iglesia. Tal vez, predicadores cuando ven que la juventud se va al mundo, y todo por el estilo, ellos apelarán a otro espíritu. No a la palabra de Dios. Entonces, empezarán a apelar a otro espíritu, espíritus de brujería, de hechicería. ¿Se da cuenta? Para hechizar la gente. Para que el reino de Israel se mantenga. Pero ese es el final. Cuando usted vea, predicadores apelando, para mantener la gente hay que hacer, hay que hacer, pues, campos de fútbol, o discotecas, o jueguitos para entretenerlos. Usted entiende que ese reino ya ha llegado a su fin. Porque están apelando a la bruja otra vez. No a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué apelan? Porque no hayan respuesta de Dios. Pero no quieren ver destrozarse su gente. No quieren ver su gente bracasar. Pero entonces van a apelar, dice. Y todos sus líderes van a ser convencidos. Vayan y busquen una mujer que tenga espíritu de dominación. Para que yo vaya con ella por medio de ella pregunte. Buscar otros medios. Por eso cuando usted ve, en vez de ir y buscar la palabra de Dios, la solución para la gente, buscar otros medios. Ocuparse. Y todos los siervos fueron. A ver, busquen qué tipo de concurso podemos hacer. Y ve, qué tipo de esto, qué tipo de lo otro. Bueno, a la gente le sigue gustando la música mundana. Hay que traer la música de allá. Hay que traer un compañerismo con la denominación. Y tantas cosas para buscar, se da cuenta, mantener ese reino. Y todos sus líderes fueron movidos a buscar ese tipo de poder. Y dice, sus criados le respondieron. Y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de dominación. Entonces buscaron y de verdad, esta unión de Saúl, esta unión de Saúl con una bruja. Es una profecía. Es una profecía. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, el líder del pueblo de Israel, ahora, se da cuenta, está buscando esa unidad con esa bruja? Cuando nosotros miramos la Biblia, miramos el mensaje, y vemos como Dios le dio al profeta una visión. Una visión. Él relata esto en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. Esta unión, ¿ve? Viene a escena. Y usted, las cosas que nosotros vemos en el mensaje. Un hermano, conversando últimamente, un hermano dice, hermano, lo que estaba predicando es lo mismo que se mueve. Es todo lo que enseña el ministerio Quíndole. ¿Y cuántos años ha estado ahí usted? ¿Qué ministerio Quíndole, le digo? No la que hay en tal país, en tal país hay ese tipo de reunión de pastores, ese tipo de organización de los ministros del mensaje. Y todas esas cosas que usted habla en el mensaje, eso es lo que ellos enseñan y todo eso, como que usted ha estado ahí. Cuando él escuchó la prédica dice, hermano, él tiene que haber estado ahí, por eso sabe todo eso. ¿No? Porque así exactamente hace la gente. Entonces, ¿qué es? Porque nosotros no tenemos el mensaje de un teólogo. Dios envió a un profeta. Y cuando nosotros ponemos en escena lo que el profeta dijo, simplemente es las cosas que están sucediendo porque Dios ya mostró que iban a suceder. No es que nosotros seamos los súper perceptores de lo que pasa. No, es que el mensaje ya lo dijo. Es que estamos hablando de las cosas que el profeta dice que tomarán lugar y que están tomando lugar en el mundo del mensaje. Y nosotros no conocemos mucho lo que pasa por ahí. Y no nos interesa conocer porque nuestro interés no es gastar tiempo en aquello que busca honrar al enemigo. Queremos gastar nuestro tiempo en aquello que busca honrar a Jesucristo. ¿Ve? Pero, muchos de ustedes que han estado por esos lugares, usted va a darse cuenta que cuando usted lee el mensaje, usted va a darse cuenta que es exactamente lo que están haciendo, lo que están diciendo, lo que están actuando. Nosotros conocemos cosas generales nada más. Pero el profeta, en esta visión, el párrafo 22, observe, del mensaje reconociendo el día y su mensaje. Este es el programa del mensaje, Voice of Truth. Pero, en PDF, no sé si está el mismo párrafo. Pero el párrafo 22 de reconociendo el día y su mensaje dice, recuerden la visión de la semana pasada. Dios le dio una visión al profeta, ¿no? Es el canto que cantamos. No estaba pensando en nada de eso, sino que simplemente estaba sentado mirando afuera y aquí venía la novia. Oí una voz a mi lado que me decía, he aquí una vista anticipada de la novia. Entonces, ella dice, noté cómo era, muy bella, hermosa y joven, caminando al paso. No era una marcha, simplemente al paso de una mujer. Caminaron con gracia y como una dama. Y cuando se presentaron a mi izquierda, pasaron y salieron de mi vista. Luego, él me hizo girar al lado derecho. Y me enseñó cada iglesia, tal como fueron en las edades. Ay, como eran de vulgares. O sea, primero pasa la novia, luego las edades de la iglesia. Como eran de vulgares. La última era la gran iglesia de esta última edad. Escuche. Y fue guiada por una bruja. Pues nada, el profeta no puede recibir visiones que no estén en la Biblia. Si es el verdadero mensajero. ¿Se da cuenta? No puede recibir esa visión que no esté en la Biblia. Entonces, siquiera dice la fase final de la obra del enemigo, es lo máximo que logrará. No hay más allá. Después que la iglesia, que la unción de unir a la iglesia con la bruja, nada evitará que vuelva una vez más. La novia que pasó en la primera fase. Entonces, entonces dice B, fue guiada por una bruja. Estaban tan inmoralmente vestidas y se veían tan inmundas. Estaban marchando al son de la música de twist y rock and roll. Sosteniendo simplemente un papel gris por delante. Un color hipócrita. Por eso cuando usted le habla de la música, pues el estilo de judío. No pega, pues jamás va a pegar en ellos eso. No, por eso el profeta empieza a mostrar qué clase de música era su gusto. Música occidental. Baladas, ¿no? Algo muy sentimental que haga llorar a la gente. ¿No es cierto? Pero no, pues, la música de allá de Israel, eso no va a pegar en la gente que es liderada por una bruja. ¿Se da cuenta? Y el profeta, esto vemos en la Biblia, pero estamos leyendo en la visión que Dios le dio al profeta. Y dice, no es que yo le pedí que me dé una visión. Él me dijo, te voy a mostrar la vista anticipada. Te voy a mostrar lo que viene a escena. Y definitivamente, toda la visión fue correcta. Entonces. Sosteniendo simplemente un papel gris por delante. Un color hipócrita. Que es entre blanco y negro. Gustándole siempre las cosas a medias. Ni blanco ni negro. Pero es un color engañoso. Pero tenía este papel gris por delante. Con encaje. Hacía el estilo jaguallana. Y simplemente desnuda, desde la cintura para arriba. Y él me dijo, esta es la iglesia. ¿Usted sabe qué significa iglesia? ¿No? Recuerde, iglesia no es la denominación. Porque iglesia significa los llamados fuera. Aquí están las dos fases. Por eso dije, gente que solamente se quedará como iglesia. Y no llegará a ver usted a ser esa novia para matrimonio. Porque cuando Israel estaba en Egipto, no era la iglesia de Dios. Era el pueblo de Dios. Pero cuando fueron llamados fuera de Egipto, entonces llegaron a ser la iglesia. Ese profeta dice aquí, mientras no sean llamados fuera, no son la iglesia. Yo les voy a mostrar eso en el mensaje, pero permítame terminar aquí. Entonces dice aquí, Él me dijo, esa es la iglesia. Y cuando pasaron, mi corazón casi se desmayó. Pensé, si eso es lo que está procurando, si eso es lo que se está procurando presentar a Cristo como una novia. Se da cuenta, no era la novia, pero era la iglesia nada más. Pero se estaba buscando presentar a esa gente como la novia. Recuerda, te voy a dar la vista anticipada. En otras palabras, te voy a mostrar lo que todavía no existe. Te voy a mostrar lo que viene en camino. Entonces dice, pensé, si eso es lo que se está buscando presentar como una novia, de todos los esfuerzos y cosas que el hombre ha hecho para producir una novia para Cristo, y que una prostituta como esa, y vulgar, inmunda y sucia, sea la novia de Cristo, pues eso me enfermó en mi corazón. Y al pasar por delante de donde estábamos parados, ella sostenía el papel enfrente, torciéndose, meciéndose, y moviéndose hacia un lado, y a otro como estos bailes modernos que tiene hoy día. Se estaba, dice, usando a sí misma en un acto inmoral mientras marchaba. Y yo soy responsable por estas cosas, dice, yo solo puedo contar lo que vi, y Dios es mi juez. Esa era la iglesia de los Estados Unidos de América. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue lo que lideró esa iglesia americana en los días del profeta? Billy Graham y Earl Roberts. Entonces, al pasar todo mi cuerpo de atrás, al pasar, dice, todo, su cuerpo de atrás no tenía cubierta ninguna. Al pasar me sentí desmayar y enfermar. Entonces, él dijo, la novia volverá a pasar otra vez. Y aquí la novia le seguía. Entonces, qué tremendo cuando el profeta dice, que no iba a quedar las cosas ahí. Era la misma novia que pasó en el principio. Entonces, mi corazón saltó de gozo al conocer que verdaderamente habrá una novia. Y que ella será de ese mismo material y será vestida de la misma manera como la novia en el principio. Entonces, ella va a ser llamada. Yo sé que eso es la verdad. Y si no es la verdad, cada visión que ha tenido antes también ha sido falsa entonces. Entonces, para mostrar cómo va a tomar lugar estas cosas. Entonces, cuando vemos que este espíritu está aquí en los días de Saúl, aparece en escena y Saúl mueve a su gente y dice, está bien, no podemos hallar la respuesta por Dios. Pues, busquémosle a través de una bruja. ¿Se da cuenta? Y buscaron una verdadera bruja, pues. Una bruja que sí conocía mucho el mundo invisible, el mundo espiritual. En otras palabras, fueron a buscar una abunción del bajo mundo. Una abunción que les traía mucha inspiración, que aparentemente les conectaba con el profeta. Una abunción que les conecte, no con Dios. Una abunción que les conecte con el profeta. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí. El verso 8. Se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos. ¿No? Mundo hipócrita, un compañerismo con bruja, pero para que no sepan que es Saúl. Que no me vean que yo estoy con ese compañerismo de brujas. Dice, y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Qué? Dice el verso 11. La mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Se da cuenta cómo bajó ese deseo? ¿De dónde lo sacó Saúl? ¿De dónde Saúl sacó ese deseo? ¿Se da cuenta? ¿No le enseñó el profeta? ¿De dónde cree que la gente ha sacado el deseo que un profeta regrese en este día? No tienen Biblia para eso. El profeta no le enseñó esas cosas. ¿De dónde ha sacado? Del infierno pues. Y no es que algún día estará, está aquí en este día. Ahí está moviéndose, está en los púlbitos. ¿Dejarán de predicar? No, no tienen fundamento. Pero esa es la unción. Y piensan que esa es la solución. Que Samuel venga a solucionar su profeta. Y la gente aquí piensa que William Branham venga a solucionar el problema de iglesia. Que él venga a hablar, que él venga a cambiar la gente, que él venga a hacerlo pasar por el cuartito a todos y ya está. ¿De dónde viene esa unción? Subió del infierno. ¿Algún día estará? No, ya está aquí. ¿Se deshará? No, caminará hacia el infierno, hacia el final. Y gente que no agrada a Dios será entregado a esos sermones. Todo el plan aquí es para sacar fuera de escena el mensaje correcto. El énfasis correcto. Entonces vemos cosas que ya está aquí. Y luego vemos el objetivo de quitar a Jesucristo de la escena. Como ve usted el real esposo y todo por el estilo. Oh hermano, son grandes temas. Puede ir a Mateo 25. ¿Cómo es que este mensaje es para presentar a Jesucristo como el esposo? Pero el espíritu subirá para decir no, no, no. Aquí el Papa es el esposo. Ni el bueno, el Papa no lo dice. No está sinvergüenza. Pero en el mensaje la sinvergüencería está más grande todavía. ¿Se da cuenta? La desgracia está más grande. Y la gente se come eso porque han sido entregados a esas clases de alimento, a esas clases de espíritu. Tienen que tener un corazón que no agrada a Dios para ser entregados. Porque ninguno que agrada a Dios será preso de ese tipo de mujer, de ese tipo de iglesia. Porque mujer es iglesia. Sea predicador que sea, sigue siendo mujer. Sigue siendo parte de la ramera de Babilonia. Entonces encontramos esos espíritus ahí, moviéndose. Están en escena. Pero hay dos clases de gente. Gente que sale de Egipto, pero serán entregados a esos espíritus. Esos espíritus de creer en que el profeta retorna, regresa. Estaban en la primera avenida de Jesús. Estaban en la avenida del profeta Samuel. ¿Se da cuenta en el tiempo de David? Antes de Salomón que es el milenio. Y estarán en el tiempo del fin otra vez. ¿Se da cuenta? Están buscando allá creer que Jesús nada más es el maestro. Y quitándole su deidad como Nicodemo. ¿Sí? Entonces es lo mismo aquí. Hay gente en el mensaje predicando. Jesús no era Dios hasta los, hasta los tres años y medio de ministerio. ¿No? Bueno, el diablo en otro tiempo no lo hubiese hecho. Pero hoy, por cuanto la gente se debilitó tanto en la fe, ha lanzado su ataque. ¿Sí? Y como hay Saúl y sus soldados cobardes, no le hacen frente a Goliat. No, pero habrá un pueblito como David. Y ese estará el reto y el desafío. A mí no me metes esa doctrina satánica. ¿Se da cuenta? De quitarle deidad a Jesucristo. De razonar con sus razonamientos denominacionales del inframundo, del mundo bajo, del infierno. ¿Se da cuenta? Y decir que Jesús nada más era Dios tres años y medio. Ni antes ni después. Cuando no tienen ni una pizca de la Biblia para dar testimonio de ello. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo querían afedrear a él por eso. ¿Se da cuenta? Pero esas cosas están ahí. ¿Sabes por qué están ahí? Porque hay gente que no agrada a Dios. Y cuando la gente no agrada a Dios, será entregado a esos espíritus. Permítame leer allá en Segunda de Tesalonicenses. ¿Por eso qué es? Es triste la condición de la gente que son entregados a esos espíritus. A ese tipo de sermones infernales. Un ataque directo al protagonismo de la palabra de Dios. Usted no tiene que estar molesto con ello. Simplemente suplicar misericordia para aquellos que son prisioneros por circunstancias, no por su voluntad propia. Esos nada más serán libres. Los demás les gusta ello. Lucharán por ello. Defenderán ello. Pelearán por ello. Porque son soldados del dragón contra la palabra de Dios. En Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Dice, Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio de mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuando no recibieron el amor de la verdad. Para ser salvos. Tienen que no amar la palabra de Dios, hermano, para decir amén a semejantes cosas asquerosas en lo sobrenatural, en lo invisible. Tienen que completamente detestar la palabra de Dios en sus corazones y no saberlo. Para poder decir amén a semejantes mentiras. De que el predicador es el esposo. De que Jesús no es Dios. De que el profeta va a retornar. Y de que el nombre nuevo es William Bracken. Tienen que de verdad ser enemigos de la palabra de Dios. Tienen que no amar para nada la palabra de Dios. Para verla atacada y no defenderla. Pero en esos días, cuando María vio que la sacerdote atacó la palabra de Dios. En esos días, María dijo, no. Yo tengo respeto al sacerdote. Pero no acepto que Jesucristo, que la palabra de Dios no sea verdad. Que lo que dice no es así. Si Dios dijo es así. Y ella se paró en su corazón. Por esa verdad. Y cuando usted en su corazón se para firme por la verdad de Dios. Pues usted será honrado. Aleluya. Entonces. Encontramos aquí. Este tipo de propuestas. Dos tipos de unciones. Satanás soltando muchas líneas del error. Pero es el mismo error. Solamente que examina el gusto de la gente. Satanás examina lo que le gusta a la gente. ¿Qué podrían aceptar? Entonces, él entiende que no todos van a aceptar que Jesús no es Dios. Entonces, eso nada más lo bombardea a algunos. No todos van a aceptar que el profeta tiene que retornar. ¿No? Que regresar y predicar otra vez por Sudamérica. No todos van a aceptar eso. Pero hay un grupo de gente que seguro que sí va a aceptar. Entonces, para ellos les provee eso. No todos van a aceptar que el pastor es el esposo. Pero hay unos que sí lo aceptarán. Para ellos les provee esa cosa. Para que coman ese tipo de basura. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Porque cuando no tuvieron amor por la verdad. Igual como en los días de Moisés. No todos bastó el engaño de Janes y Jambres. Para otros bastó Balaam. Pero no para todos. Se requirió Corea y Datán. Abirán. Y para otros los 10 espías. Hubo muchas fuentes de error. Pero solo había una fuente de la verdad. Y era la palabra de Dios por la vía del profeta Moisés. Aleluya. Entonces, nosotros mostramos ayer que el plan de Satanás es quitar el concepto errado acerca de la vida de Dios. Acerca de la vida cristiana. Acerca del Espíritu Santo. El profeta tomó la forma de cómo Satanás sobró allá cuando Dios sobró en el primer éxodo. Dos millones salieron. Llegaron a hacer la iglesia. Pero ahí perecieron. Se detuvieron. Se detuvieron porque se bautizaron. Se detuvieron nada más porque habían dejado las cosas del mundo. Se detuvieron. No, hermano. Cuando usted entra al mensaje. Se bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Simplemente si usted ahí se detiene. Mejor no hubiese hecho nada. Mejor no hubiese hecho nada. Está perdiendo su tiempo. Porque eso nada más. ¿De qué vale que usted entra nada más un paso dentro de la puerta y otro paso afuera? Mejor no entre. Porque estorba a otros. Ni usted entra ni deja entrar a los que están queriendo entrar. Aleluya. Cuando usted toma un paso en el bautismo. Es que desde ahí en adelante no va a detener su caminar. Entonces, dice el profeta, pero aquí volvemos al mensaje. La edad de Smirna. En el párrafo 158. En el párrafo 158. Dice, como los israelitas que salieron de Egipto. Se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Usted examine. No, hermano. No se detenga antes de llegar. No es cuánto empezó. Es que debe llegar. Porque si a usted no le interesa la llegada. Simplemente está cumpliendo la profecía de los que salieron de Egipto y murieron en el desierto. Simplemente así de simple. Y no van a obligarlo. Usted decide. Entonces, dice, se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron de Egipto eran como dos millones. Todos viajaron juntos. Todos vieron las mismas maravillas de Dios. Todos se aprovecharon del maná, del agua, de la piedra herida. Todos siguieron la misma nube de día. Y la columna de fuego de noche. Pero solamente dos llegaron a la tierra prometida. Solamente dos eran verdaderos o genuinos creyentes. Ahora, mire cómo debemos prestar atención a estas cosas. Verdaderos creyentes, genuinos creyentes. Y creyentes que no son verdaderos. Creyentes que no son genuinos. Y usted tiene que escoger. Eso de ser verdadero o falso no depende de Dios ni del diablo. Por Dios quiere que usted sea verdadero. Y por el diablo quiere que usted sea falso. Pero la decisión la tiene usted. Y vamos a mostrar eso en la Biblia. Y en el mensaje. Cuando el creyente capte esta cosa y llega adelante. Simplemente va a cambiar el concepto de cristiano para él. No importa si para millones del mundo no cambia. Pero basta para que uno cambie. Porque las promesas de Dios se van a cumplir. Tal vez miles no quieren. Si uno quiere, ese uno se irá en el rapto. Pero la promesa de Dios, el mensaje va a cumplir su objetivo. Entonces hay gente que dice que se quedará operando lo correcto. Otros no. Eso es correcto. Porque la verdadera palabra nos dice que los demás murieron a causa de incredulidad. No pudieron entrar. Siendo que esto es verdad y no. Y solamente entraron dos. Entonces los demás no eran creyentes verdaderos. Que tremendo. ¿Qué es lo que pasó? Examinemos aquí. Veraderos creyentes y creyentes que no eran verdaderos. Pablo nos enseña esto un poquito aquí en Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 3. Verso 12. Hebreos 3.12. Mirad hermanos. Esto es para nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. No está hablando del mundo, de cuerpos malos. No, no, no. Cuidar que es su corazón. Cuidar dentro de nosotros que no haya corazón malo. Si hermano, no. Yo no soy malo. Yo le regalo caramelitos a cualquiera. Yo me gusta darle tal vez sus pasteles a cualquiera. Comprarle pequeñas cosas. Sus pequeños regalos siempre. No, no. Eso no le hace bueno. Si. Entonces mirar que ninguno de vosotros le dice corazón malo. De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Ahora, ¿qué tipo de incredulidad? Por eso cuando nosotros nos damos cuenta. Cuando Dios visitó allá en la primera venida. A los apóstoles, después de su resurrección. Lo llamó a Tomás. No seas incrédulo. Pero él era incrédulo a todo el mensaje. ¿Cómo pensaba la gente? Que la Virgen Insensata es incrédula. Él era solo incrédulo en la parte final. ¿Se da cuenta? Entonces Dios lo llamó. Eso te degrada a ti. Más bien aventurado. Es el que no vio y creyó. Entonces dice. Pero esta gente es incrédulo. Para apartarse del Dios vivo. Observe. ¿De qué se trata esto? Verso 13. Antes, exhortándolo unos a los otros. Cada día. Por eso la doctrina de cultos. De vez en cuando. No, no, no. Cada día. Exhortando unos a otros. ¿Sí? No consejos humanos. Pero con la palabra de Dios. Exhortando unos a otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. En otras palabras. No estemos nosotros fomentando esperanza. Pero fe. Fe siempre es presente. Esperanza siempre futuro. ¿Sí? Entonces se sustituye la fe por la esperanza. Pero. Con fe. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros. Se endurezca por el engaño del pecado. Lo cual es de incredulidad. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos. Él nos ha dado la oportunidad. Con tal que retengamos. Somos hechos. Pero con tal que retengamos. Con tal que retengamos. Firmes. Hasta el fin. Nuestra. Confianza. Del. Del centro del camino. Del principio. Moisés fue claro. En el principio. Hay un plan de Dios. Para darles una tierra. Ese es el mensaje del principio. Pero en el camino. Se olvidaron. De la promesa. Si entretuvieron. En el agua de la roca. Si entretuvieron. En el maná. Si entretuvieron. En las cosas de la bendición. Y en la. Y en la. Y en los jalones. De. Que les llamaba su atención. El ataque del enemigo. Y se olvidaron. De la promesa. Que Dios les propuso. Desde el principio. Cuando usted recibió el mensaje. Entendía. Que esto es para rapto. Entendía. Que es para traer a la hicienda. Un ejército invencible. Entendía. Que es para vivir. Una vida más elevada. Que cualquier religión. Jamás sabido. Pero por qué en el camino. Se detiene con soberbia. Y camina todo contento. Y confiado. Y arrogante. Y como que. Como conversábamos con algunos hermanos. Cuando uno se aleja de la palabra. Se vuelve ciego a la realidad. Y se engaña. De una manera tan tremenda. Mata una cucaracha. Y quiere que le hagan un monumento. Es un héroe. Pero cuando usted. En la presencia de Dios. Usted puede matar. Un millón de víboros venenosas. Unos diez millones de leones. Tal vez atacando gente. Y puede acabar con tanto peligro. Y destruir tantas. Tal vez desactivar. Cuántas bombas. Que puede matar millones. Y seguirá diciendo. Dios no ha hecho nada. Pero cuando está fuera de la presencia. De la palabra de Dios. Hermano. Por ahí asustó una mosca. Y premienme. Una mosca huyó. ¿Se da cuenta? Es así. De engañosa. Nuestra realidad. Cuando estamos fuera de la palabra de Dios. Nos hacen tan arrogantes. Tan confiados. Ningún logro. No hemos hecho nada a favor del reino de Dios. Pero somos los superhéroes. No me digan. Ni siquiera hermano. Tienen que decirme apóstol. Tienen que decirme profeta. Tienen que decirme pastor. Tienen que decirme esto. ¿Se acuerda? Desobediente a la palabra de Dios. Y que dijo. Saúl. Hágame un monumento. Yo mismo tengo que estar haciéndolo. O como un pastor. No puede escribir ni un canto para Jesucristo. Pero se escribió el canto para él. Y luego los empezó a ensayar a la gente. Y cuando lo cantaron. Salió a decir. Ni sabía que todos los hermanos han hecho esto. Gracias por los cantos que han escrito. Cuando después dice la gente. Pero si él escribió. Él nos hacía ensayarlo. Ensayarlo. ¿Se da cuenta? Pero. Pero. Si ese mismo interés hubiera para Dios. ¿Se da cuenta como la inspiración baja para uno? Donde está nuestro corazón. Ahí está nuestro tesoro. A veces la gente dice. Ni mi inspiración nada me baja. Es porque no lo ama. Si le dijeran. Escribe un canto de ti. A ver. ¿Qué dirías? Sacara unos 10. Unos 20. ¿Se da cuenta? Pero uno para el Señor. Qué difícil. Falta de amor simplemente. Cuando le dicen. A ver. Habla de lo que tú piensas. Sí hermano. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Habla de lo que te pasó. Ah sí. Porque tengo esta experiencia. Y le pone ganas y pasión. Háblame de los siete sellos. Ah sí. No. Sí. Sí. Por acá tengo algo para leer. ¿Se da cuenta? Es triste esa actitud. Y así no debe ser. Por eso Pablo dice. Con tales que retengan fin. La propuesta de Dios. Que yo les hizo desde el principio. Entre tanto que se dice. Hoy. Si oyeréis hoy. Su bono. Y de los corazones. Como en la provocación. Pablo dice. Le provocaron a Dios. Y no era gente de la denominación. Era gente del mensaje. Del profeta. Del primer éxodo. ¿Quiénes fueron? Los que habiendo oído. Le provocaron. ¿Se da cuenta? Que la ira de Dios. No está sobre la gente que no oye. Sino los que oyendo. Y le provocaron. No fueron todos los que. Sallieron de Egipto. Por mano de Moisés. Cuando la Biblia habla. De la gente que le provoca. Aquello con los que Dios. Está lleno de ira. Dice. No son la gente que salió. Con el mensaje de Moisés. En el primer éxodo. No es el mensaje de Moisés. Paralelo. Al tercer éxodo. En que. La vida suya. Examínenlo. ¿Alegra a Dios al mirárselo? ¿Se da cuenta? O le provoca ir a Dios. Es usted y yo ahora. Que debemos confrontarnos con la escritura. No venimos a leer un libro histórico. Por eso es lo que es la Biblia. Glorioso. No venimos a leer la vida de otros. Venimos a leer nuestra realidad presente. La que nos toca vivir. Venimos a confrontarnos con la escritura. Nuestras acciones provocan a ir a Dios. O le hacen sentir a él contento. Como estaba contento. Con Daniel. Con Josué. Con Caleb. No, no, no. Usted la tiene que examinar. Usted se tiene que confrontar con eso. Usted. No sea negligente en ello. La soberbia. Hasta le puede hacer decir amén hoy. Pero nunca hacerlo. Nunca confrontarse. Nunca examinarse. Nunca pararse. Con la palabra yo examinarse. Yo estoy buscando lo que a él le agrada. O solo estoy buscando lo que me complace a mí. Lo que me hace sentir bien a mí. ¿Quiénes fueron los que habían oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron como dice de Egipto? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿No es el reposo del Espíritu Santo? ¿No es la vida de Cristo? ¿No es este tema del reposo que en la edad de Esmirna se hace poderoso? ¿Del lado engañador, del lado falso? ¿Dónde vino el engaño? ¿Dónde ellos perdieron su entrada de reposo? Fue en el desierto. Por eso que el camino, ve usted en el desierto, es el tipo de Esmirna. Ahí donde Satanás hizo fuerte. Ahí donde logró sus logros de mover la gente hacia el infierno. Cuando entraron a la edad de Pérgamos, Satanás estaba en su trono. Cuando ya llegaron acá de Barnea, ¿se da cuenta? Ahí Satanás fue entronado por la decisión de ellos. Y no fueron allá. Entonces, juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A qué fueron incrédulos? ¿Decían que Dios no existe? No decían eso. ¿Podían negar que Dios los sacó de Egipto? No negaban eso. Solamente negaban que no podían entrar, no podían entrar a Canaán. Y hay gente que cree, ellos creen que no pueden ser ese pozo artesiano. Hay gente que muy adentro de sus corazones esconden la incredulidad, pero están convencidos. Un pozo artesiano y yo, río de aguavíos fluyendo de mí, se atreven a descreer eso para ellos. Si lo creen, son como la gente cuando el predicador, ¿se da cuenta? Le dijo, yo puedo cruzar ese río por ese palo que está ahí. Pastor, amén, yo sé que puede. Yo puedo cargar un tronco y cruzarlo. Sí, pastor. Yo puedo cargar la carretilla sobre el tronco y cruzarlo. Sí, pastor. Y puedo ponerte a ti sobre la carretilla y cruzarlo. Pero no, pastor, ahí sí no. Nosotros decimos amén, amén cuando no se nos incluye. Pero usted cambia esa actitud. No seamos ese tipo de iglesias porque eso hay millones allá afuera. Sí, así, hay millones allá afuera. Usted sea un pueblo diferente. Un pueblo con percepción profética. Un pueblo que sabe que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de profecía. La Biblia es un libro actual. Usted entienda, la Biblia me habla a mí. A mí me habla la Biblia. No me habla de una historia. La Biblia me está hablando a mí en tiempo presente. Soy yo el que tengo que confrontarme. No, si a mí me satisface. No, si a mí me parece bien. Es si Él se agrada de mí. Confróntese con eso. Porque Dios no es mudo. Él responde. Él muestra con hechos. Su agrado o su desagrado. Un pueblo que camina diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos ver aquí. ¿Qué es? No entraron por incredulidad. Entonces vemos estos dos grupos. Veraderos creyentes y falsos creyentes. En cuanto a este tema. Del Espíritu Santo. En cuanto al tema. De que la vida de Dios. Cómo venía a ellos. Ellos juraban igual que hoy. Juran que tienen el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque se les ha dado. Se les ha dicho. ¿Ve? ¿Qué pasaría si alguien quiere mentirle? Tal vez empiece a decir. Acá estos hermanos los meizos. Ellos miden metro ochenta. Ellos son cabello rubio. Ojos celestes. ¿Sí? Y solo hablan ruso. Y algo de alemán. Y cuando usted se encuentra con ellos. Usted mira. Yo soy los meizos de ella de Machala. Fuera. Usted lo va a decir. Fuera. No quiero saber nada contigo. Porque tiene otro entendimiento. Le engañaron. Le dieron otros datos. Por eso cuando el verdadero Espíritu Santo viene. ¿Se da cuenta? Cuando el verdadero Espíritu Santo viene. La gente lo rechaza. Porque le han dado otros datos. Le han dado otros datos. No le han dado la información correcta. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Debemos sacar fuera de la escena. Los datos cerrados. En cuanto a lo que el Espíritu Santo es. Porque sin el Espíritu de Cristo. No somos de Él. ¿Dónde no entraron ellos? El reposo. No era el reposo. Canaán. Veían obstáculos. Veían murallas. Qué fácil eran esas murallas. Ellos lo veían difícil. ¿Pero cómo era? Ellos veían cuántos años demoraremos en tumbar una piedra. Pero cuando la realidad llegó. ¿Cómo fue? ¡Ah! Y eso se derrumbó. Y ya está. Qué fácil fue. Pero lo veían difícil. ¿Se da cuenta? Ellos peleaban. El que no podían pelear. Dios decía. Tranquilos. Retírense. Y saltaban las piedras. Tan fácil era. Solo podían hacer hasta donde podían. Señor. No cansamos. Tranquilos. Ahora déjenme a mí. Tan fácil fue esos cananeos. Tan fácil fue las murallas. Pero el diablo les hacía ver difícil. Igual es tan fácil a usted. Vivir la vida cristiana. Como la Biblia lo dice. No acepte como lo siente. No acepte como ya ha visto que es la religión. No. No sea imitador. De lo que no. Dios no le ordena. De lo que no beneficia. No. Atrévase a ir. Donde usted nunca ha caminado. Por donde nunca ha conocido. Pero vaya en pos del arca. Aleluya. Crea. Actúe. Porque la palabra de Dios lo dice. No porque lo siente. No porque lo ha visto que ocurre. No. Pero miren en la Biblia. Y usted empezará a disfrutar. Y a vivir una vida tan gloriosa. Porque nunca. Cada día será para usted. Nueva. La misericordia de Dios. Cada día para usted será una nueva experiencia. Cada día para usted será una nueva realidad. Porque usted está caminando por un mundo. Porque nunca ha caminado. Aleluya. Por eso se da cuenta con nosotros. Venimos. Si nos propuso tantas cosas. No, 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 no. Porque es que así es. Es que una iglesia es así. Es que un pastor es así. Es que tú tienes que pertenecer a esto. Es que tienes que escoger con quien trabajas. Con el de allá. Con el de acá. ¿Qué? No es que el mensaje es así. Y que si no estás aquí. Estás mal. Tienes que estar con este. Con el de allá. Con el de acá. Si uno se descuida de la Biblia. La encuentra razonable. Entonces las reuniones funcionan. Y todo el sistema humano funciona. Pero cuando nosotros tomamos la opción de la palabra de Dios. No. Eso está mal. Porque nunca se ha hecho. Así nunca se ha hecho. Así nunca se actuó. Reuniones solos. Así nunca se ha hecho. No. Pues tiene que haber acá una silla para ministro. Una silla para allá. Aunque no sean ministros. Hay que decirle. Tú eres ministro. Le entregamos el título. Y ahí está. ¿Se da cuenta? Y pongamos una silla para esto. Y una silla para allá. Una silla para lo otro. ¿Se da cuenta? Oye hermanos. Pero un hermanito haciendo una reunión. No. Haciendo una reunión. No. Eso nunca se ha visto. Nunca se ha hecho. No. Es que nosotros somos llamados a un camino. Por donde nunca nadie caminó. Cuando Josué movió a su gente. Josué dijo. Por este camino. Vosotros nunca habéis caminado. Y cuando nosotros vamos a emprender la vida cristiana. Nosotros seguiremos emprendiendo cosas que nunca hemos emprendido. Acciones que nunca hemos emprendido. Realidades que nunca hemos emprendido. Será difícil. Pero la victoria está asegurada. Si es que vamos en pos del arca. Si es que vamos por la regla de la palabra de Dios. No consultamos con el sentir. No consultamos con la religión. No con el hombre. No con la mente de teólogos. No con los libros de teólogos. Consultamos con lo que Dios envió del cielo. Aleluya. Porque no queremos repetir la escena. De estos que escucharon a Balaam. Que escucharon a Correa. A Datán. A los diez espías. Queremos escuchar lo que Dios envió del cielo. Cuando el ángel descendió. Un pie en la tierra. Un pie en el cielo. Habló con Moisés. Le entregó el mensaje a Moisés. La columna de fuego. Y me indicó a Moisés. Es aquí. Un día mejor que el de Moisés. Un tiempo mejor que el de Moisés. Aleluya. La realidad. La realidad de lo que habló Moisés. Esa es la opción. Que cada uno tenemos. En este día. ¿Ve? No. Por eso depende de lo que usted quiere ver. Yo me niego a ver creyentes que solamente se muevan. Nada más por moverse. Creyentes que se moverán buscando resultados. Buscando resultados para ellos. Se preguntarán. Mi vida. ¿Cuánta ganancia tiene Dios? Por haberme dado el mensaje. ¿Cuánto está ganando Dios? Y ya no quiero caminar mi jornada. Tal vez no me queda mucho tiempo. Pero en mi jornada terrestre. Debe tener ganancia. Ellos empezarán en una jornada. De hechos. Para la fe. ¿Se da cuenta? Por eso le digo. Examínelo. Está bien. Está bien moverse. Pero no siempre es así. Busque la guianza de Dios. Pablo dijo. Yo quiero ir allá. Dios le dijo. No, no. Espérate Pablo. Tal vez allá hay miles. Pero no creen. Aquí hay dos. Pero esos creen. ¿Se da cuenta? Entonces es igual. Busque lo mejor. Nosotros no queremos imponer nuestro deseo. Ni solamente. O para las cámaras. Para que se vea que hay gente. Y nada por el cielo. No. A mí no me veo problema. Si en algún momento me toca hacer un culto. Y nada más con una persona. Ya bien. Bien. ¿Se da cuenta? No hay problema. Siempre y cuando vea usted. Dios esté en escena. ¿Pero qué? Queremos que de una manera sabia. Usted administre su tiempo. Administre el mundo de su relación con Dios. Aleluya. Entonces. Decía aquí. ¿Cómo toma lugar estas cosas? Llegamos entonces al párrafo 160. Llegamos aquí. Aquí vamos a entrar a algo muy importante. Ahora bien. Hemos llegado hasta aquí. Yo quiero seguir un poco más adelante. Y al hacerlo. Sé que voy a causar que suba la emoción de algunas personas. O sea que algunos van a rabiar un poco. Dice. Pero. Ese es algo de lo cual no soy responsable. Soy responsable entre Dios y su palabra. Y ante el pueblo al cual me ha enviado. Tengo que ser fiel en todo. Lo que él me dé. Para decir. Entonces vamos a ver. Dice aquí. Y vamos a entrar a esto. Entonces ahí es donde entramos a nuestro texto. De San Juan capítulo 6. Y vamos a confrontarnos con ello. Observe estas partes. Que Jesús mismo está hablando. Y el profeta está tomando aquí. Para ser claro en esta edad de Esmirna. Este entendimiento es para dejar sin efecto. Para dejar sin agua a las plantas del diablo. Para dejar sin fertilizante. Y sin sol. A la planta de Satanás. Todo lo que él puede haber hecho en su vida. Para que quede fuera de escena. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí. San Juan 6. 37. Todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. Dice Jesús. Vendrá a mí. Observe. Todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí. Ah que tremendo. ¿Se da cuenta? Que tremendo es esto. Todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí. Observe usted. Usted nada más como padre. Como madre. Como un hermano. ¿No? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Usted quiere dar algo. A su hijo. Tal vez. Tal vez. Bueno. Es un día especial. Lo que sea. O quiere darle un regalo. A su hijo. Quiere darle algo a su hijo. Algo de valor. Usted no se va a buscar por ahí. Un poco de basura. ¿Qué le daría? Algo que no tiene valor. Algo que no le agrada. Algo que no le ayuda. Algo que no le beneficia. ¿Se da cuenta? Todo lo que el Padre dice. Me da. Vendrá a mí. Y en este caso. Dios no está dando objetos. Sino. Dice. Dios. Está buscando gente. Que. Observe. Nada más. Él sabe. Nada más. Él puede buscarlo. De tal manera. Que esos. Quieren. Ir a él. Pues. Vendrán. No dice. Serán llevados. No dice. Serán obligados. Se les persuadirá. Vendrán. Para mostrar. La obra del Padre. La obra. Por eso dice. Algunos se van a molestar aquí. Tal vez no van a entender. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Entender. Entender. Llegamos a una fase. Donde la gente. Tiene que ser suelta. Porque antes de entrar. Al mundo nuevo. La ventana se abrió. En los días del arca. En los días de Noé. Y fueron sueltos. Por la misma ventana. El cuervo y la paloma. Fueron sueltos. ¿Se da cuenta? El cuervo halló satisfacción. En los cuerpos. En los cadáveres. Pero la paloma no halló. Donde sentar. Donde reposar. Volvió al arca. Esas escenas. Eran justo. Antes de que Noé. Pase a un mundo nuevo. De que Noé. Noé. Noé está. La última fase. Noé saliendo del mundo viejo. Entrando a un mundo nuevo. Los poderes moviéndose. Aquí en la tierra. El cuervo y la paloma. La obra de demonios. Y la obra del Espíritu Santo. El anticristo. Y Cristo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Anticristo. El jinete en su caballo blanco. Y el de Apocalipsis 6. Con arco. Sin flecha. Y el jinete en su caballo blanco. De Apocalipsis 19. Con la espada en la boca. ¿Se da cuenta? Pero ese jinete. Moviéndose. Moviéndose en. Gente. En gente. Entonces cuando se mueve en escena. Satanás. Demonios moviéndose en escena. Ellos van a ser sueltos. Llega un momento donde lo suelta. Donde el arca se abre. Y es suelta. Dios mismo los envía. Los suelta. Los suelta. Hay un soltar. A que el cuervo. Este a su voluntad. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dice. La realidad final es. Que no. La gente va a ser suelta. Y el vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Dios mismo dice. Vas a cuidar. Que esa gente. Que va a Jesús. No dependerá de la iglesia. No dependerá del predicador. Lo que el Padre. Llega un momento donde Dios administra. La realidad de la persona. Y cuando Dios administra la realidad de la persona. Su administración de él. ¿Cómo es? Es igual que Génesis. Es igual que en el Edén. Coloca a Adán. Lo deja ahí. Y le muestra las dos cosas. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia. Del bien y del mal. Pone delante de él. Los dos caminos. Y completamente. Da libertad total. Da libertad total. Al cuervo. A la serpiente. Para moverse. Y hacer todas sus ofertas. Y deja que en libertad total. La mujer hable lo que quiera. Hable lo que quiera. Por eso en este día. Usted no puede evitar. Que la gente y predicadores. Digan lo que quieren. Déjenlos que digan. Porque deben decir lo que quieren. Y aquel que quiere decir. Nada más lo correcto. Él lo debe decir. Porque lo quiere decir. Aquel que se va a mover a lo correcto. Se debe mover. Porque él lo quiere moverse. Permítame mostrar. Estas cosas aquí. Deuteronomio. Deuteronomio. Dios mostrándoles. Y instruyéndoles. A los que van a entrar a la tierra. ¿Se da cuenta? El profeta dice. ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Qué significa? Dos leyes. Dos leyes. Es el quinto libro. La gracia de Dios. Le provee a usted los dos caminos. Que significa dos leyes. Y aquí es donde Dios pone. Verso Deuteronomio 11. El verso 26. Yo pongo delante de vosotros. La bendición y la maldición. Lo pongo delante de vosotros. No sobre vosotros. Yo pongo delante de vosotros. La bendición y la maldición. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Dios quiere un mundo perfecto. Dios quiere un mundo. Que el que está allá. Sea el que. Haya decidido. Haya trabajado. Que su gusto sea por ello. Ninguno estará en el mundo de Dios. Que no haya mostrado. Que su gusto por ese mundo. Es como el gusto del que fuma por el cigarro. Es como el gusto del drogadicto por la droga. Es como el gusto del apasionado al fútbol por el fútbol. Porque las cosas que el hombre hace. Las cosas que el hombre hace. En su estado más. Lleno de ánimo. Son aquellos que tipifica la relación con Dios. Pero a mí también mostrar eso. ¿Por qué? Es el libro de las edades. El libro de las edades en la visión de Patmos. En la visión de Patmos. Párrafo 9. Párrafo 9. El libro de las edades. Párrafo 9. ¿Ha notado usted? ¿Cómo es que el mundo entra en el espíritu de las cosas que son del mundo? Observe. ¿Qué está tomando cuando Juan dice. Yo estaba en el espíritu de Dios. En el espíritu de Dios. En la vida de Dios. En la promesa de Dios. ¿Cómo se entra ahí? ¿Ha notado usted como el mundo entra en el espíritu de las cosas que son del mundo? ¿Asisten a sus juegos de pelota? ¿Usted quiere mirar cómo serán? ¿Quiénes son aquellos que estarán en la eternidad? Mire. Mire. Mire un aficionado al fútbol. Pero uno de los buenos pues. No unos que nada más se sientan en su televisión. Ahí son nada más simpatizantes. Pero mire a esos que realmente tienen pasión por eso. Mire su actitud como lo hacen. Mire a los que les gusta la discoteca. Mire a los que les gusta el cigarro. No a ese que de vez en cuando cuando le ofrecen un cigarrito. No, no. Mire a esos que ya no pueden vivir sin el cigarro. Esa actitud. Esa es la forma en la que realmente un cristiano vive su relación con Dios. Porque esa es una perversión. Esa es una imitación. El diablo es un personificador. Por eso el profeta dice. Miren. Allá como el mundo entra en el espíritu de las cosas que son del mundo. Y el cristiano entra en el espíritu de las cosas que son de Dios. Es paralelo. Dice. Ellos asisten a sus juegos de pelota. A sus eventos deportivos. Y a sus bailes. Ellos entran en el espíritu del asunto. ¿Se da cuenta? Jamás va a decir alguien. Uf. A mí yo pero soy fanático del fútbol. A ver. A cuántos metros se dispara un penal. Será unos 20. O 15. O 10. 5. No. Para mí que ha de ser 20. Ese no sabe nada. ¿Cómo puede ser aficionado? ¿Cómo puede tener pasión de lo que no sabe? La pasión. Le hace a usted de investigar cada detalle. Hasta si es con milímetros. Usted sabe la medida con milímetros. ¿Se da cuenta? Alguien de hoy dice. Yo soy fanático del de Cristo. A ver. Háblame del primer sello. ¿Primer sello? ¿Primer sello? Sí. Ahí está. En el Apocalipsis. Usted sabe nada más. Es un aficionado. Pero no es uno que entró al espíritu. De ese evento. De esa realidad. Ahora escuche estas cosas. Dice. El que entrará a Cristo. Pasa por la supervisión. Del Padre. ¿Quién es el Padre? Se mató uno. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, no, no. No estamos. Ve usted apoyando. No deje que se filtre nada. Ese espíritu. ¿No? De supuestos amigos. Del profeta. Que después salieron con sus dogmas. De que Jesús no es Dios. Él nos mostró. ¿Quién es el Padre? De Jesucristo. El Espíritu Santo. Entonces. ¿Qué es? Para que usted pueda entrar en Cristo. A esa realidad. Tiene que pasar. Bajo la aprobación. Del Espíritu Santo. Es su palabra. Y el Espíritu Santo no dejará pasar gente. Que no sea por ese. Juan dice. Para entrar al Apocalipsis. Es porque Juan es el tipo. Juan es el tipo de los que se van en el rapto. Para entrar al Apocalipsis. Y ver el rapto. Él dice. Dios estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Entonces. En el final del párrafo 8. El profeta dice. En el final del párrafo 8. De este mensaje. No vaya usted a dar primero los pasos. No vaya a dar primero los pasos. Primero entre en el Espíritu. Y luego de los pasos. Entonces. ¿Qué es? ¿Cómo entran en el Espíritu? Mira cómo entran al Espíritu. Los que van al fútbol. Los que van a los bailes. Los que van a esto. Uy. Soy fanático del fútbol americano. ¿No? Y. ¿Cómo es su vestimenta? Y tal vez trae el uniforme de un fútbol normal. De acá. Como lo juegan acá. Usted no sabe entonces nada de eso. No puede ser fanático de aquello que no conoce. De aquello que empezó a conocerlo. Cada detalle. Le gusta. Entra ahí. Usted entra ahí. Se mueve en ello. Entonces dice. ¿Ha notado cómo es la gente que entra en el Espíritu? En el Espíritu de las cosas del mundo. Asisten a sus juegos de pelota. A sus eventos deportivos. Y a sus bailes. Ellos entran en el Espíritu del asunto. Entran en el Espíritu de lo que se hace. De lo que es. Ellos están ahí. Antes que el árbitro diga. Diga que es penal. Ellos ya dicen que es penal. Antes que diga que es gol. Es. Es. Disparo de esquina. O. O gol. Ellos ya están ahí reclamando. Porque entienden todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Que ya. Tal vez han ido al estadio. Regresan y quieren ver de nuevo. El partido. Y lo. Si lo. Si lo retransmiten. Quiere otra vez. Otra vez verlo ahí. Y al otro día compran los periódicos. Para seguir viendo lo que ya saben. ¿Se dan cuenta? Ahora. Entonces. Que ellos han entrado en el Espíritu de ese asunto. Por eso usted como cristiano. Tiene que investigar por la palabra de Dios. La manera en la que nosotros debemos. Aceptar la vida cristiana. En nuestro estado de ánimo. En nuestras acciones. Si usted acepta otro tipo de manera. Como a usted nada más le parece. Es cosa suya hermano. No será obligado. No será forzado a ello. Por eso quiero libertad total. Usted jamás. No se vaya a preocupar. Hermanos. Si hay dos o tres hermanos. No. Igual yo predico. No se preocupe por eso. ¿Se dan cuenta? Y si no. Yo mismo nada más hago el culto. No se preocupe. ¿Ve? Eso no hay problema. Pero no sea forzado usted. Sea libre. Nunca haga las cosas por presión. Porque ¿qué dirán si no lo hago? Porque cuando usted no disfruta hacerlo. No cuenta para Dios. No cuenta para Dios. Entonces. Ellos entran en el asunto. En el espíritu del asunto. Miren. Dice ellos ahí. No están sentados. Allí. Como flores pintadas. En papel de tapiz. ¿No? Nada más en un tapiz. O en una alfombra. O en una cerámica. Dibujaron una flor ahí. Pues ustedes nunca lo van a ver moverse. Siempre está igual. ¿Se dan cuenta? Así no se sientan. Dice allá. Sea en el baile. Sea en el fútbol. No están así. Estáticos. No están así. Tampoco están. Tampoco dice. Están como en algún palo seco y muerto. Ellos entran en el mero sentir. Entran en el mero sentir. Y llegan a ser parte. Llegan a ser parte de las cosas. Observe. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad. ¿Por qué cree que encontramos hermano gente? Que están ahí. A la primera que las cosas no les salen bien. Se deprimen. Se debilitan. ¿Usted cree que se debilitan. Se deprimen cuando ya su equipo pierde? ¿Ah? Ya ves toda la vida pierde. Y siguen ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Usted se dan cuenta? Dicen. No. Cambio de equipo. Que leales que son. Y nosotros podemos mirar algo sencillo. Algo simple. No. No. El profeta dice. Ese tipo de actitud. De las personas. Por aquello que les gusta. Simplemente revela algo. Puede pasarnos cualquier cosa. Puede suceder cualquier cosa. Hermanos. Pero nuestra relación con Dios. No tiene nada que ver con la cosa de esta tierra. Pero como odian al cristiano. Cuando entra en el espíritu. De la palabra de Dios. ¿Cuál es el espíritu en el cristiano de vivir? Es el espíritu del asunto. Allá. En las cosas del mundo. Del asunto que les gusta. De lo que escogieron. Que les divierte. De lo que escogieron. Que les distrae. Y les causa alegría. Y el cristiano. Cuando empieza su vida cristiana. Él entiende. Que hay una mejor forma de vida. Y el asunto del cristianismo. Es el asunto. De la palabra de Dios. Esa es la atmósfera. Y el espíritu en el que debemos entrar. Amén. Entonces. Como odian al cristiano. Cuando entran en el espíritu de la palabra de Dios. Lo llamarán de fanático. De aleluya. Si no hay nada que no harán. Para demostrar su odio y desaprobación. Pero ignore usted todo eso. Eso se puede anticipar. Sabiendo de donde viene. Usted siga adelante. Y entre en el espíritu de adoración. Porque nuestro espíritu es limpio. Es fresco. Es genuino. Tranquilo. Serio. Pero no obstante. Lleno del gozo del Señor. El cristiano. El cristiano. Debiera. Estar. Igual. De exuberante. Y lleno de su placer en el Señor. Igual que los del mundo. Cuando ellos saborean. Y se deleitan en sus placeres. Observe esta cosa. Observe esta cosa. Pero cuando estamos hablando de estas cosas. Cuando estamos hablando de estas cosas. Nos damos cuenta que. Israel también se gozó. Y también hizo culto de danza. Hizo culto de júbilo. Y se deleitaron viendo Egipto destrozado. ¿Te das cuenta? Porque eso fue un engaño tremendo. Ellos pensaban que eran. Y ellos pensaban que son. Esa super raza. Ese super pueblo. Porque si hubo gozo en ellos. Si hubo alegría. Si hubo esto. Pero cuando vinieron las adversidades. Se les acabó la alegría. Cuando vinieron otras propuestas. Se les acabó la alegría. No se les fue bien. ¿Sabe por qué? Porque solamente se confiaron. En una alegría sin fundamento. Sin entendimiento. Porque nos decían. Gloria a Dios. Estamos un paso más allá. Ya vencimos un obstáculo. Habrá más obstáculos. Seguiremos venciendo. Pero habrá un nuevo final. Para entrar a nuestra tierra. No. Se les opacó esa visión. Se les opacó ese entendimiento. Pero aquello que debe. Disfrutar nuestro corazón. Es la guianza y liderazgo. De la palabra de Dios. En nuestra actitud. En nuestro estado de ánimo. En nuestro interés. Por la jefatura. Y la guianza. En cada una de nuestras. Decisiones. Y ahí es donde la gente falla. Ahí es donde la gente. Pierde el gozo. Para buscar. En cada una de sus decisiones. La guianza de la palabra de Dios. Ahí no se goza. En un canto. Sí. En el júbilo. Sí. Ahí todavía igualamos a Israel. Porque una vez que vio. Los enemigos muertos. Y se escribió cántico nuevo. Todos se gozaron. Todos danzaron. Todos se alegraron. ¿Se da cuenta? Hubo tremendos cultos de ellos. Y cuando el maná comían. Qué disfruto. Qué alegría. Cuando el agua de la roca. Qué alegría. Cuando la nube en el día. Para hacer sombra. Y en la noche. Para alumbrar. Todo el campamento. Qué alegría. Cuando Dios los protegía. Y tenían victoria. Qué alegría. Pero no se trató. A la hora de pelear. De pelear. Para poseer la heredad. Que Dios les había dado. Oh hermanos. Cuando se trata. En la hora. De que usted. Sea. Sea aquel. Aquel pozo artesiano. Donde otros puedan beber. Aquel río de agua viva. Donde mucha gente. Pueda beber. Aquel que tiene. Esa influencia. Aquel. Ahí donde la gente. Se echa para atrás. Inconscientemente. No descaradamente. Pero es adentro de usted. Por eso Pablo reclamaba. A su gente. Debería ser maestros. Pero ese trabajo. No lo quieren. Porque les ha momardeado. Roma. Y les ha dicho. Eso es solo del ministro. Eso es solo del pastor. Han salido de Roma. Del sistema romano natural. Pero no se han liberado. Dentro de ellos. En su corazón. Por eso usted ve. Un resultado. Donde la gente camina. Nada más a la sombra. De un avivamiento. Donde camina. A la sombra. De un compañerismo. Donde caminan. A la sombra. De una atmósfera. Pero ellos. Ellos. No anhelan. No lloran. Por un testimonio. No lloran. Por la restauración. De Jerusalén. Ellos no lloran. Por ser un soldado. Que la espada y él. Llegan a una unidad. Ahí debe estar. Nuestro gozo. Ahí debe estar. Nuestra alegría. Ahí debe estar. Nuestro objetivo. Aleluya. Ese debe ser el punto. Por eso dice Dios. Les decía ya. En Deuteronomio. Pongo delante de vosotros. La bendición y la maldición. Deuteronomio 11. Verso 26. Pongo delante de vosotros. Las dos cosas. La bendición y la maldición. ¿Se da cuenta? La bendición. Si oí el mandamiento. De Jehová vuestro Dios. Que yo os prescribo hoy. Y la maldición. Si no oyeres los mandamientos. De Jehová vuestro Dios. Y os apartaréis del camino. Que yo os ordeno hoy. Para ir en poder dioses ajenos. Que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios. Te ha introducido en la tierra. De la cual vas a tomar. Vas a poseerla. Pondrás la bendición. Sobre el monte de Jerisim. Y la maldición. Sobre el monte Ebal. Observe. Estos detalles. Que Dios pide. Que en la tierra. Estén las dos cosas. Delante de usted. Estarán las dos cosas. Dijo aquí en la tierra. Tú debes. Alguien se debe. En el monte de tal. Debe decir. Debe proclamar. Decir esto. Decir esto. Maldito aquel. Y empieza a traer maldición. La maldición del terrenomio 28. Eso debe hacerse en la tierra. Dijo. Y eso es lo que la gente no quiere. Pero en el otro monte. Debe decir. Bendito. En los dos montes. El monte de la bendición. Y el monte de la maldición. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Usted debe entender. Debe. 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 Entender. ¿Qué es lo que Dios? Las instrucciones. Para poder entrar a la tierra. Para poder estar en la tierra. Para poder vivir en la tierra. ¿Cómo? Confrontar nuestra relación con Dios. Y nuestro entendimiento. Con la palabra de Dios. En la tierra. Dos caminos delante de usted. Y cuando entres a la tierra. Tú. Allá. En el monte. Que dice. La maldición. Sobre el monte. Ebal. Pondrás esas dos cosas ahí. Dice. Vamos a. Leer el libro de José. Leer el libro de José. José, capítulo 8. ¿Qué? 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 José, capítulo 8. Verso 30. Entonces. O sea. Moisés dio esta orden allá. En el libro de Deuteronomio. Cuando entres a la tierra. Debe ponerse esto. Observe. Dice aquí. 30. Josué 8. 30. Entonces. Josué edificó un altar a Jehová. Dios de Israel. En el monte Val. Dos montes. El monte Jerusalén y el monte Val. Como Moisés. El serbo de Jehová. Lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras. Sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová. Y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí. Sobre las piedras. Una copia de la ley de Moisés. La cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con los ancianos y oficiales. Y jueces que estaban en pie. A un lado del arca. Uno dice. Estaban en pie. A uno y a otro lado del arca. En presencia de los sacerdotes levitas. Que llevaban el arca del pacto. De Jehová. Así los extranjeros como los de naturales. La mitad de ellos. Estaba hacia el monte Jerisim. Y la otra mitad hacia el monte Val. De manera que Moisés. Siervo de Jehová. Lo había mandado antes. Que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto. Leyó todas las palabras de la ley. Y la bendición y la maldición. Es conforme a lo que está escrito. En el libro. En este libro de la ley. Y no hubo palabra alguna de todo. Cuando Moisés. Que mandó Moisés. Que Josué no hiciese leer. De toda la congregación de Israel. Y de las mujeres. Y de los niños. Y los extranjeros. Y los que moraban entre ellos. Recuerde. Esto es para la gente. Que ya. Fue más allá de perecer. Esto es para la gente. Que no murió en el desierto. La gente que va a heredar. Debe tener entendimiento. Estas dos cosas. Estos dos montes. Debe colocarse la bendición y la maldición. ¿De dónde iba a salir la bendición y la maldición? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Estaban esas dos cosas. Puede leer usted. Deuteronomio 28. Estas son las bendiciones. Y estas son. Dice las maldiciones. ¿Ve? Y esas dos cosas. Deberían estar. En el. Pueblo de Israel. Cuando. Nosotros. Leemos rápidamente. Deuteronomio. Capítulo. Deuteronomio 28. Acontecerá. Que si oyeres atentamente. La voz de Jehová tu Dios. Para guardar y poner por obra. Todos los mandamientos. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios. Exaltará sobre ti. A todas las naciones. Te exaltará. A ti. Sobre todas las naciones. De la tierra. Y vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti. Estas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres. La voz de Jehová tu Dios. Entonces. Bendito en la ciudad. Bendito en el campo. Bendito y bendito. Y bendito. El verso 15. Pero acontecerá. Si no oyeres. La voz de Jehová tu Dios. Para procurar cumplir. Con todos sus mandamientos. Y sus estatutos. Que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti. Todas estas maldiciones. Y te alcanzarán. Maldito. En la ciudad. Maldito. En el campo. Maldito. Tu canasta. Maldito. Y maldito. Y maldito. Ahora. Estas dos cosas. Son las cosas. Que se les escapa a la gente. Y solo lo captará. La gente. Que posee la tierra. La gente. Que entre en el reposo. Por eso. Es que en este día. Dios abrió claramente. Siete sellos. A eso. Le seguían las trompetas. Y las copas. En el misericordio. Y juicio. Es bendición. Y maldición. Observe. El capítulo 30. De Deuteronomio. Verso 19. A los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante. Que os he puesto delante. La vida. Y la muerte. La bendición. Y la maldición. Escoge. Pues la vida. Para que vivas. Tú y tu descendencia. De nuevo. A los cielos y a la tierra. Llamo hoy por testigos. Contra vosotros. Que os he puesto delante. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que vivas. Tú y tu descendencia. Observe. Que tremendo. Como el que Jesús dice. Nadie puede venir a mí. Si el Padre. No le trajere. El que viene a mí. Dice. Será porque el Padre lo trajo a mí. Él vendrá a mí. ¿Por qué? Cuando Dios obra. Dios hará claro. Adelante de ustedes. Las dos cosas. Porque esa es la Biblia. Delante de ustedes. Será colocado. La bendición y la maldición. Y usted escogerá. Por eso te aconsejo. Escoge la vida. Están delante de ti. Te aconsejo que escojas la vida. Y vamos a mostrar eso. Si hay tiempo. Si no. Para mañana. Cómo funcionan estas cosas. Vemos entonces. Cómo es que. La palabra de Dios contenía estas verdades ahí. Entonces vemos exactamente lo mismo. En todos los libros de la Biblia. Miremos esto en Apocalipsis rápidamente. Capítulo 14. Capítulo 14. El verso 9. El tercer ángel lo siguió. Observe. ¿Qué mensaje hay? Bajó este tercer ángel. Diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Esa es la maldición. Y recibe la marca de su frente o de su mano. Él también verá de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Y los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Aquí está la paciencia. ¿Por qué? Porque creyentes. Que empezarán a ser pacientes con Dios en un mundo. Donde parece que al malo le va bien. Donde parece que al que hace lo errado le va bien. Donde parece que el que escoge fuera de Dios disfruta. Pero aquí está la paciencia de los santos. Saber escoger. Saber escoger. Las dos propuestas delante de cada creyente. Ese era con el mensaje de Moisés. Aquí es con el mensaje del séptimo ángel. Las mismas propuestas. ¿Por qué? La Biblia. ¿De qué se trata? Es aquí donde queremos dejar esta introducción. Cuando Dios hace una obra. Cuando Él planificó la vida eterna. Tenemos que tener el concepto de lo que la Biblia se trata. Cuando Dios dice. Que la gente será traída. Y ellos serán los que querrán ir a Jesús. ¿Por qué? Dios pondrá de ellos. Delante de ellos la Biblia. Dios puso la maldición y la maldición. ¿Qué era? Era el mensaje de Moisés. ¿Y qué es el mensaje de este ángel? La bendición y la maldición otra vez. Pero para los que logran la bendición. Dice. Tienen que tener paciencia. Paciencia. En que las cosas para ellos no van a llegar así por magia. Tienen que operar en la ley de siembra y cosecha. ¿Se da cuenta? Pero los demás. Dice aparentemente. Hacen las cosas erradas y les va bien. Pero el creyente con paciencia. Pues. Logrará su objetivo. Entonces dice aquí. Observe. De lo que se trata. Cuando Dios viene. Y a usted. Lo aborda con su palabra. Para. Darle la opción de ser ese cristiano. Que no se quede en el camino. Pero llega a su objetivo final. Tiene que entender. De lo que se trata la Biblia. En la Biblia. Está la bendición y la maldición. En la Biblia. Dios está mostrando los dos caminos. En la Biblia. Dios está haciendo claro. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios está mostrando claro. La vía del. Del cuervo. Y la vía de la paloma. En la vida. En la Biblia. Dios está mostrando. Su deseo. Dios está mostrando. Su opción. Por eso que. La Biblia expresa. Lo que Dios decía. Por eso. Pongo delante de ti. La bendición y la maldición. Yo. Mi deseo. Te aconsejo. Escoge. Escoge. Dice. La vida. Para que te vaya bien. Pero no me voy a meter en eso. Mi trabajo es mostrarte las dos cosas. Que están en escena. Y mi consejo. Nada más. Pero no te puedo obligar. Observe. A qué condición vamos nosotros a movernos. Permítame. Ir aquí en el mensaje. La destellante luz roja. De la señal de su venida. Estamos dando estos datos. Que usted va a entender. Que Dios va a tratar con usted. No. Porque nosotros. Siempre estamos acostumbrados. De que alguien nos presione. De que alguien nos obligue. De que alguien nos ayude. Y nos motive. Hacia las cosas. Pero eso no cuenta para Dios. Cuando usted es persuadido. Por eso Jesús. El que. El que. El que viene a mí. Ve. Será. Dice. Aquel. Aquel. Que se encuentra con el Padre. Nadie vendrá a mí. Ve. Sino aquel. Que viene a mí. Es porque el Padre. Se da cuenta. Es decir. Que. Lo autorizó que pase. Hacia mí. Como obra Dios. Párrafo 199. Del mensaje. La destellante luz roja. De la señal de su venida. Queremos ocuparnos. En esta hora de rapto. Queremos ver la gente de rapto. Queremos ver. Esa realidad de rapto. Siendo hecha clara. Para cada creyente. Donde usted. De donde usted va a mirar. Y depende completamente de usted. Completamente. Depende de cada uno. De nosotros. Aleluya. Entonces. Este mensaje. Dice así. Párrafo 199. Nuestro Padre Celestial. El profeta Során. Ahora. Todo depende de ti. Escucha esto. Persuadir al hombre. Yo hago el esfuerzo. Tomo la palabra de Dios. Para buscarlo. Motivarlo. Yo hago el esfuerzo. Pero forzar. Forzar al hombre. Eso no puedo. Y tú. Nunca obras. Contra la voluntad del hombre. Eso debe ser claro para mí. Debe ser claro para usted. Cuando usted espera un cambio en su vida. Sea sincero. Realmente. Es su deseo. Lo anhela. Le interesa. Está dispuesto a depogarse de su condición presente. Quiere un cambio. Y recuerde. Dios nunca irá contra la voluntad suya. Entonces el profeta dice. Yo no puedo obligar a la gente. ¿Se da cuenta? Llegamos en un mundo donde cada uno estará dispuesto. Un músico tal vez vendrá y estará dispuesto. Pondrá su don. Se consagrará con tanta consagración. Tan ungido del Espíritu Santo. Fluyendo. Desde su cabeza. Y todo su ser. Y puede ponerse aquí. Listo. Tocando música. Para que alguien venga a cantar. Pero él no puede obligar que alguien. Que el otro haga lo mismo. Solo hará su parte. Solo puede hacer su parte. Se da cuenta el predicador. Puede hacer lo mismo. Pero él no puede obligar que el otro haga lo mismo. De aquí en adelante. Si queremos ver un pueblo realmente unido con Dios. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que cuidar. No meternos. Nada. Contra la voluntad de la gente. No. Dios no aceptará eso. Cuando nosotros persuadimos a la gente. Tomamos escritura para obligar. La gente. Tienes que venir. Tienes que enguargar. Tienes que hacer esto. No, no. Dios dice. Cuando yo me encuentro. Cuando es él. Llevando un pueblo hacia Canaán. Pongo delante de ti las dos cosas. Eso sí. Eso sí. Dios lo va a mostrar claramente. El resultado de ambas decisiones. Pero la escogencia. La decisión. Lo tendrá usted. Aleluya. Esas son las cosas. Que toman lugar. Cómo se manifiesta. Cómo es. Porque es tan poderoso esto. Que nosotros podemos ver. Aquí. Volvamos. Volvamos a. A la edad de Esmirna. Esmirna. A la edad de Esmirna. Gracias. Entonces Mi profeta está leyendo acá Decía todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Cuando nosotros miramos y consideramos esas cosas nos damos cuenta Nada, nada Que vendrá Jesús será que no ha pasado por la administración Y el trato con el Padre En otras palabras se da cuenta Que es la relación de usted Con el Espíritu Santo Que le llevará a su realidad De unidad, de matrimonio De ser la novia de Cristo Fuera de eso como dice Pablo No somos de Él Lo que nos coloca en Cristo es por un Espíritu Sois bautizados en un cuerpo, en Cristo ¿Se da cuenta? Pero ese entendimiento de lo que el Espíritu Santo Es que perdió en la gente, ¿por qué se perdió? Porque no se entiende lo que es y como Dios lo hace Y como Dios lo lleva a cabo Porque establecieron un sistema que solo persuada A la gente y les haga confiar en lo que ellos Hacen, eso es todo Así no obra jamás el Espíritu Santo Así jamás vendrá la gente El Espíritu Santo Por eso decía aquí Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Escuche esto Y al que a mí viene Yo no le echo fuera Eso tiene que quedar claro para usted Cuando usted Muchas veces Cuestiona a Dios Dice yo si quiero Pero no sé por qué Dios no lo hace Por qué Dios no me ayuda Por qué Dios no me responde Es una gran mentira La única cosa que sucede Es porque usted no quiere Porque Jesús y el que a mí viene Yo Yo respondo por eso Jamás lo echaré fuera Para que la gente se quede fuera Es porque ellos no quieren venir Es porque están rehusando A la obra del Padre En otras palabras A la obra del Espíritu Santo A la obra del Maestro A la obra de instrucción A la obra de entendimiento De estos dos caminos delante de ellos Porque el que viene a Él Dice yo no le echo fuera Entonces si el párrafo El verso 44 Ninguno Eso si Ninguno Ninguno Puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Ah ¿Se da cuenta? Hermanos Usted no llegará jamás A esa realidad Dice ¿Quién es lo que lo llevará? El Padre que le envió Si Él dice No lo trae Nadie vendrá ahí Nadie colocará por ahí Por un Espíritu Por un Espíritu Somos bautizados en un cuerpo Nadie más puede Colocarlo en Cristo Solo el Padre Solo el Espíritu Santo Por eso es que Si usted No anhela La realidad Y usted con el Espíritu Santo Ninguno puede venir a mí Nadie puede ser cristiano Si el Padre que me envió No le trajere ¿Se da cuenta? Estas son cosas Que el profeta dice Vamos a tomar Para un poco sacudir La condición presente En la que estamos Entonces yo lo resucitaré En el día postrero Esta es la obra Exactamente en el tiempo Del fin que sucederá Decía entonces Ahora sí San Juan 1 Él va a tomar Estas escrituras aquí Estamos tomando las mismas Porque es impresionante Las cosas que aquí Van a abrirse Pero Bueno Estamos sobre el tiempo Solo vamos a leer esto Más todos los que le recibieron San Juan 1 11 Más a todos los que le recibieron Recuerda Solo los que recibieron A los que creen en su nombre El nombre de él Es la vida de él A los que creen en su vida En su nombre Se les dio poder O potestad Desde el Hechos Hijo de Dios ¿Qué es eso? Hechos 2 Recibiréis poder Los que creen en su nombre Los que entendieron ¿Ve usted? La naturaleza de él Los que entendieron Estos dos caminos Entonces les dio Potestades Hechos Hijos de Dios Los cuales No son generados De carne Ni de voluntad De carne No son generados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Tres cosas Para que nosotros Entremos a esa realidad Hijo de Dios El hombre no tiene Nada que ver No es por nacimiento natural No es por voluntad De carne No es porque el hombre Quiera Ni porque el predicador Ni es por sangre No es por voluntad De varón Sino la voluntad De Dios Aquí es donde cuenta La voluntad De Dios Ahora ¿Cómo saber? El nacimiento El Hijo de Dios Que accede a la vida De Dios Es por la voluntad De Dios ¿Pero cómo acceder A ello? ¿Qué es la voluntad De Dios? Simple La Biblia La Biblia Pero cuando usted Recibe la Biblia Tiene que recibirlo De tal manera Que en la Biblia Dios va a mostrar Los dos caminos Por eso Por la voluntad De Dios ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que usted escoja ¿Pero cómo va a escoger Si no conoce? Entonces La voluntad De Dios Manifiesta Da entendimiento De los dos caminos De lo que es Y lo que produce Su resultado La voluntad De Dios Lo cual es La Biblia Muestra Los dos caminos Revela La consecuencia De caminar En ellos Cada personaje En la Biblia Era para mostrar El efecto De caminar En uno O en el otro Camino Es Dios diciendo Mira esto es lo que Pasará contigo Si caminas en esto Esto es lo que Pasará contigo Si caminas en esto Eso es la Biblia Y por eso Usted tomará Una decisión Y de esa manera Vienen a escena Los hijos de Dios No es por voluntad De carne No es por consejo humano No es por voluntad De sangre Nada tiene que ver La esfera humana ¿Se da cuenta? Cuando miramos Esa cosa Si queremos ver Esta realidad Vamos a trabajar Por ello Usted no se sienta Comprometido Ni conmigo Ni con nadie Usted comprometase Con la palabra De Dios Si lo quiere hacer Aleluya Sea muy sincero Con ello Fuera de eso Usted Está Perdiendo Su tiempo Que lo debería Estar aprovechando En otras cosas No es un alineamiento De la palabra Dios en parte No, ahí pierde Su tiempo Nada más Ahí deja Que los días Que pasen Y nunca habrá Un resultado Son días Que no cuentan Para Dios Cuando usted Hace las cosas Basado en su propia Prudencia Entonces La Biblia Es Dios Revelándonos Su voluntad Su deseo De Él La Biblia Ve usted Siendo que es La palabra De Dios Pero antes Que sea palabra Era el pensamiento De Dios Entonces son Los pensamientos Dios Expresados En cada personaje De la Biblia Él muestra La desgracia De caminar Fuera de su voluntad Y muestra La gloria Caminando En su voluntad Pero Dios Quiere verlo A usted Escoger Entonces Cuando nosotros Vemos estas cosas Por eso dice Nadie puede venir Si el Padre No le trajere Y como Dios Va a traernos No lo va a traer Obrigado No lo va a traer Rogándolo No lo va a traer Persuadiéndolo La única manera Que Él quiere hacer Envolverlo Traer una lluvia De enseñanza Enseñarle a usted Los dos caminos Presentarle Delante de usted Los dos caminos Nada más eso Es la parte de Dios Y cuando nos envolvemos Solo es Bajo ese avivamiento Y entendemos Esas cosas tremendas Y nos gozamos en ello Pero ahí todavía No hemos logrado nada No Ahí todavía No hemos logrado nada El logro está En que usted Haya tomado una decisión De ya nunca Hago las cosas Porque los demás Se muevan Porque los demás Actúen Es yo y Dios Es yo y Dios Aleluya En una decisión Firme Cierta Por eso Cuando nosotros Nos damos cuenta Aquí El profeta Tomando estas escrituras Para mostrar En esta edad Esbirna Cosas que la gente Iba a ignorar Para fortalecer Esa simiente rada Para asumir la iglesia En idolatría En engaño Por eso que muy poca gente Se irá en el rapto Porque ellos No quieren hacer nada No quieren hacer su parte Entonces Leemos aquí El siguiente texto Que el profeta cita Es Efesios 1 Verso 4 y 5 Según nos escogió Observe Nos escogió Aquí es Lo más tremendo Y vamos a parar aquí Para que yo permite Mañana continúe aquí Según nos escogió En él Observe Dice nos escogió Ese tiempo pasado Pero donde En él En él Es muy importante Que usted considere eso Él me escogió Como yo soy Dice alguien No, no, no Espere, espere El escogimiento No es en usted Es en él Voluntad humana Voluntad de carne No, no, no Eso no tiene nada que ver Por eso el escogimiento Es él Y él es su palabra En la palabra Yo muestra Lo que él escogerá Y muestra Lo que nunca escogerá Según nos escogió En él Y esa escogencia Que él ya escogió Es antes de la fundación Del mundo Pero esa escogencia Fue para Que fuésemos Santos y sin mancha Delante de la iglesia Delante de él Él Ajá ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Cómo usted tiene que caminar? Nos da una alegría Encontrarlo Pero nada Nada tiene usted que ver Su compromiso conmigo Ni yo con usted Oh hermano Es un pueblo Que se confronte Con estas escrituras Que haga frente A estas escrituras Que haga frente A estas verdades Entonces cuando nos juntamos Será para disfrutar Nuestras decisiones Que nos llevará A perder muchos amigos Y compañerismo tal vez Pero nos dará uno nuevo Y eso Será para nunca perderlo Porque esos que deciden Es una decisión Hacia eternidad Aleluya Por eso cuando leemos Esta cosa dice Fuimos escogidos en él Desde antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de él En amor Habiéndonos predestinado Que tremendo Aquí añade algo En amor No fue otra cosa Amó La realidad De manifestar a usted Estas cosas Para que Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Nada tiene que ver Que lo merezca la gente Solo es su puro afecto Su pura voluntad Su puro deseo De hacerlo Pero bajo las condiciones De él Bajo las condiciones De él Y aquí Donde nosotros entramos Solo vale la primera parte Del párrafo 161 Para que usted se quede Vaya meditando Y lo lea Y lo estudie Y sepa de lo que Se trata esto Ahora Sin llegar a envolvernos Demasiado en el tema De la que Soberanía Soberanía De Dios Soberanía De Dios En eso Está basada La vida cristiana La vida eterna La redención La soberanía De Dios Y él es tan soberano Que no hay quien Pueda decirle Que hacer Ni como hacerlo Ni para que Ni porque Él es soberano Pero en su soberanía Lo ha planificado Las cosas de esta manera Quiero yo Redimirlos Quiero yo Llevarlos a una tierra Correcta Pero Mi manera de hacerlo Como dijo Jesús Nadie puede venir a mi Sin padre Y la otra quiere Y mi manera de hacerlo Es presentar delante de ellos Las dos opciones Dos destinos Dos futuros Y que ellos Escojan Que no dejen La escogencia A otro No al tiempo No a las circunstancias Pero usted Le dará a Dios Una respuesta Cada paso Queda aquí en la tierra Puede fingir Que todavía no le responde A Dios Cada paso suyo Es una respuesta Y él entenderá Su respuesta Y es ahí Donde usted No quiere fallar En su escogencia Pero fallará Si no conoce Los dos caminos Eso es comer El libro Porque el libro Tiene Bendiciones Tiene Ayes Maldiciones Juicios Son los dos caminos Y nosotros Vamos a escoger Dios no se meterá En ello Yo sé que tú No obligas a nadie Nunca irás Contra la voluntad De la gente Todas estas cosas En esta edad de Esmirna Vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Vamos a orar Un momento Aleluya Gloria Señor Vamos a orar Dios Todopoderoso Queremos agradecerte La oportunidad que nos has dado De poder estar meditando Verdades en tu palabra Traídas a luz Por el mensaje Que has enviado La forma en que Lo has provisto Una forma escritural Ya estaba profetizada Que vendría de esa manera Ahora solamente Señor Al conocer tu palabra Miramos la manera En la que ibas a operar En la que ibas a hacer las cosas Te agradecemos por la luz Y el entendimiento Que ha fluido Hacia nuestros corazones Señor Pero aún entendemos Que no debemos estorbarte Que siga fluyendo Completamente Lo que necesitamos Para una escogencia real Y verdadera No queremos fingir Que ya hemos escogido No podemos escoger Lo que no sabemos Lo que no entendemos Lo que no conocemos Debemos entender Que nuestra necesidad Es una lluvia de enseñanza Para saber que escoger Después de esa lluvia de enseñanza Todos tuvieron que escoger Judas también escogió Igual fue en Cades Barnea Todos escogieron Dios Todopoderoso La misma realidad Ha tomado lugar en este día Pero que gloriosa realidad Después de esa escogencia Tal vez triste por algunos Pero glorioso para otros Pero ayúdanos Señor A laborar de tal manera Que la gente no se pierda El entendimiento del día En el que vive Del tiempo En el que ha llegado De Que su destino eterno Depende De la actitud que tenga Señor A tu presencia A tu obra A tu palabra En el nombre de Jesús Gracias por este momento Gracias Señor Confiando que cada uno Podrá Prestar atención A estas verdades Dar bienvenida En su corazón Y que les haga mirar La vida cristiana De la manera correcta Y si eso es así Tú te agradas Y si tú te agradas Por un camino Vendrán sus enemigos Contra ellos Y por si etio Irán delante de ellos Aleluya Es nuestro anhelo Es el pueblo Que queremos ver Victoriosos Invencibles No bajo el oprobio De la gloria Del enemigo No, no Dios Queremos verlo Bajo la gloria Shequina de Dios Bajo la gloria De la victoria De la resurrección Del sello De la Pascua Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Encomendamos a eso A tus hijos Gracias por todo Señor Amén Dios lo bendiga